Santo Evangelio, hoy es 7 de noviembre de 2013 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 15, versículos del primero al décimo Los publicanos y los pecadores se acercaban para oírlo Y los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban Este acoge a los pecadores y come con ellos Entonces les propuso esta parábola Quien de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una No deja las 99 en el campo y va en busca de la perdida hasta que la encuentra Cuando la encuentra se la echa sobre sus hombros lleno de alegría Y al llegar a casa llamas a los amigos y vecinos y les dice Alegraos conmigo porque he encontrado mi oveja perdida Pues bien, os digo que habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan arrepentirse O que mujer que tenga 10 monedas, si pierde una, no enciende la luz y barra la casa Y la busca cuidadosamente hasta encontrarla Y cuando la encuentra llama a sus amigas y vecinas y les dice Alegraos conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido Os digo que así se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 Salmo 23